Ya es lunes temprano No quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas Compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una Gaste una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos Salió en el PSG Pero era Mbappé Que de Messi me salió Mbappé Debo completar el álbum Ganar de a mi amigo Cambió todas las figuras Para obtener adiós ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto No me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje A mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una Gaste una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos Salió en el PSG Pero era Mbappé Que de Messi me salió Mbappé Debo completar el álbum Ganar de a mi amigo Cambió todas las figuras Para obtener adiós Es la beca del adiós Mbappé Que de Messi me salió Mbappé Debo completar el álbum Ganar de a mi amigo Cambió todas las figuras Para obtener adiós Me endeudé Que de Messi solo Me endeudé Ahora te quedas sin auto Ni esposa Ni lío Si te dicen cornudo No es problema mío